Y tú, justo me irá Puedo volver más tarde Dime qué dirías Tú, crees necesitar Un tiempo a solas Solo dilo y lo tendrás Y tú, buenos días Pasó algo tú Jamás me ignorarías Guerras Lejos Estén Si es así Qué bello seré Amar a quien Siempre te dio de más Te sientes bien Cuando respiras Si encontraras la respuesta Lo dirías ¿Acaso crees Estás el centro de mis sensatez? Seré yo Qué bello Qué bello será Te he esperado Tanto tiempo Y el dolor Y el dolor Qué bello Qué bello será Tanto tiempo Translator Translator Tanto tiempo Pero así Espero que les haya gustado mucho Hace mucho que no traducía nada Y Pues me divertí mucho Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Bye Bye